El último tema que ya había grabado, pero marcamos una de izquierda, a la de izquierda le gustó. Quiero decirle muy cara de que se ponga el chilejo, porque no lo quiere. Porque fue un poco de piso, pero fue un poco de piso, pero sigue siendo algo útil. ¿No va a funcionar? ¿Por qué no va a funcionar? Algo a funcionar. ¿De qué? ¡Párete! ¡Párete! ¡No te hagas mi amigo! ¡Gave you my heart, girl, to have and to hold! You put it in a dungeon and you torture it Warm where you kiss it but your eyes so cold When I was so weak, why were you so bold? Now you say you love me and you want me back Want to get back on track if I wanna do that Not in me arms, not in me right Call it and I'll go I feel sorry for you You should have never ever let me go I feel sorry for you Oh, how could you ever get so low Sorry for you Oh, someone else got a ring though I feel sorry for you Can't help it, I guess I just said so Me levanto en la mañana y no te encuentro a mi lado Con otro tú te has mal hechao, girl La cosa no te salieron como tenías pensao Ahora tú quieres volver, girl No tuviste compasión y te marcaste Solo me dejaste mujer Te abrí las puertas de mi corazón, lo maltrataste Solo me dejaste mujer Pero no, no, pero no, no La que fue yo fue tu Pero no, no, pero no, no Call it and I'll go I feel sorry for you Oh, you should have never ever let me go I feel sorry for you Hey How could you ever get so low Sorry for you Yeah now Someone else got a ring though I feel sorry for you Can't help it I guess I just said so How can I trust in you After all the wickedness that you put me through How hard I pray to God To make me let you go Hey Enough said No more puppy on a leash Too many thoughts make me can't get me sleep now Check this Good boy You should have never ever let me go I feel sorry for you How could you ever get so low Hey Hey Por ti lo siento ya no existe tu recuerdo Sorry mama No me lamento Te fuiste de mi vida y para mi era un proceso De olvidarte y con mi vida intento En mi vida ya no existe tu querer Ya tengo otra que me llena de placer Me da cariño y me sabe comprender Ya no me llames rogándome mujer Ya tengo una que esta puesta pa mi Tu la masgate ya yo no doy en ti Me siento bien porque yo no pienso en ti Si ando con Vima y Gini B I feel sorry for you You should have never ever let me go I feel sorry for you How could you ever get so low Sorry for ya Someone has got a ring though I feel sorry for ya Can't help it I guess I just said so How could you ever get so low You should have never let me go While you're in love You know You should have never let me go I feel sorry for you Gracias por ver el video.